Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy Dishiro J y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es porque está teniendo excelente. ¿Sabes? Se acerca una película increíble que seguramente es un clásico y va a ser un clásico en el futuro. King Kong vs. Godzilla. ¡Wow! Una película increíble. Me gustaría saber a quién le vas tú, si a King Kong o a Godzilla. Pero ¿sabías que este conflicto viene de hace muchísimos años? Se hace una película de 1962. Pero la pregunta es, ¿Quién ganó esa batalla de ahí? Esa información te la voy a traer hoy día. Pero como te digo siempre, me encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta familia retro siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. La pelea entre King Kong y Godzilla tiene mucha historia. Este año hay una batalla de fans de los dos monstruos más queridos de la historia debido al próximo estreno de la película King Kong vs. Godzilla. Pero hace muchos años se dio la primera batalla. ¿Quién ganó? Hoy te traigo esa información. Pero como te digo siempre, relájate, ponte cómodo y... comenzamos. King Kong es el nombre de un gigantesco gorila ficticio que habita en la isla Calavera y que ha sido protagonista de varias películas. Además de haber aparecido en otros medios como series de televisión, libros, videojuegos y cómics habiéndose convertido por ellos en uno de los íconos de la cultura popular moderna. Godzilla es un monstruo japonés ficticio que ha protagonizado numerosas películas y se ha convertido en uno de los personajes cinematográficos más conocidos. Apareció en pantalla por primera vez en 1954 en la película Godzilla producida por los estudios Toho. Más de medio siglo después del primer enfrentamiento entre King Kong y Godzilla tendrán su revancha. El 26 de marzo del 2021 la Warner Bros. y Legendary Entertainment estrenarán Godzilla vs. Kong un remake de la emblemática batalla protagonizada por estas dos bestias en 1962. El título de Adam Wingard intentará resolver uno de los mayores debates entre los fanáticos del cine Caillou. ¿King Kong o Godzilla? ¿Quién es el monstruo más poderoso? Estas dos bestias se enfrentaron por primera vez en King Kong vs. Godzilla de 1962 gracias al trabajo del director japonés Ishiro Onda considerado como un ícono del género Tokuyakusu en el también legendario estudio Toho. Esta película no solo fue el escenario del enfrentamiento inaugural entre ambos monstruos sino que además fue la primera ocasión en la que el público pudo verlos a todo color. Sin la tecnología digital disponible en el siglo XXI Onda y el estudio Toho se valieron de maquetas para representar los edificios y de actores disfrazados para interpretar a Godzilla y King Kong Haoru Nakahima y Shoshi Hirose, respectivamente. ¿Y cuál era la trama? Pues un ambicioso empresario japonés llamado Mr. Taco busca tener un monstruo para que su compañía destaque por lo que envía una misión en búsqueda de King Kong en una isla del Pacífico. Mientras Godzilla ha despertado después de un largo sueño provocando estragos a su llegada a Japón Mr. Taco tiene una idea ¿Por qué no enfrentarlas para ver quién es más fuerte? ¿Sabes? A mí me encanta King Kong y Godzilla Incluso se hicieron series animadas Me encantaba Godzilla porque esa serie fue increíble Godzilla salía del agua y era espectacular Además tenía un hijo que se llamaba Gutsuke que siempre le hacía muchas travesuras Entonces me encantan los dos ¿Y a ti cuál te encanta? Seguimos con el video Y la pregunta más importante y la que todos quieren saber es ¿Quién ganó ese combate? Pues aquí te lo cuento El combate llega sobre el final de los 91 minutos de película en la que Godzilla se presenta como el villano y King Kong como el antihéroe En la primera instancia Kong es incapaz de acercarse a Godzilla que lanza un fuego azul por su hocico Gracias a la ayuda del ejército finalmente llega hasta el monte Fuji para la batalla final Kong es tumbado en varias ocasiones mostrándose más débil que su rival Sin embargo una tormenta eléctrica energiza al gigantesco Simio y tumba Godzilla que huye debajo del agua en tanto King Kong nada de regreso a su isla Aunque el estudio Toho ha dicho que el vencedor fue King Kong lo cierto es que Godzilla siempre se vio más poderoso Habrás que esperar que le para la batalla de marzo del 2021 Esperemos entonces Y espero te haya gustado el video Me encantaría saber a quién le vas tú y quién va a ganar esta próxima batalla Si King Kong o Godzilla Me gustaría saber esa información acá abajo en los comentarios Allá nos vemos porque yo también voy a poner No Ahorita mismo vas a saber a quién le voy yo Yo pienso que el que va a ganar es Ah Se creyeron que me iba a ir y no les voy a decir a quién le iba Pues aquí el único ganador va a ser la gente porque la gente va a disfrutar una película espectacular Pero sí me encantaría saber tu respuesta así que escríbela acá abajo Gracias amigos y paz para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!